¡Bienvenidos amigos todos! ¡Bienvenidos a un nuevo canal! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Uy, esperen. Mejor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago y no me conocen para nada. Soy una de las personas que siempre está detrás de cámara en todos los videos de Daniel y bueno, también me encargo de editar los videos que ven cada semana. Si tienes tu lápiz, tu papel, tu cuaderno, tu iPad mágico, guárdalo porque no lo vamos a usar el día de hoy. El día de hoy nos vamos a divertir, nos vamos a reír y si no se ríen, ¿qué hago? ¿Cuál vas a ver el video? De los cuatro videos del mes de octubre, hemos recopilado absolutamente todo lo que no salió. Lo que no se vio por A o B motivo, que no podía salir probablemente, lo hemos juntado todo para que tú te puedas vacilar un rato y también te puedes reír con nosotros. O de Daniel. Sí, o de Daniel. En verdad sí, nos vamos a burlar de Daniel como lo hacemos todos los domingos en Hablemos de Negocios. El primer video que van a ver fue de plan de marketing o algo así se llamaba, no me acuerdo. Y eso es todo lo que no se vio. Aplauden por favor. Oye, ¿es posible que o Marti o Aurelia salgan como con TDA? Sí, por herencia. ¿Es genético? Es genético. Yo creo que Marti tiene un poquito. Es increíble porque Marti ahora ya está hablando, Marti te conversa o vas a parar. Puta, es increíble. No, ya está, ya he captado los cuentos. Y ahora antes de dormir le cuento el cuento. Puta, y le conté otra vez el cuento de la, de la liebre y la, la liebre y la tortuga, pero que la liebre se fue a, no me acordaba mucho, pero claro que la liebre corrió y estaba esperando y dijo, puta, la tortuga se me era un culo, se fue a jatear, esperar y la tortuga estaba lenta y Marti se ríe, lenta, lenta. Y le dice, ya, ya te lo cuento, ya te lo cuento. Estaba la tortuga y el conejo y corrieron. El conejo vio que estaba atrás y vino el perro. Puta, y me mete un animal raro, maño. No, Marti, así no, yo te lo cuento. No, no, y vino el perro. Es que a veces no se me parece a mí porque tengo barba y no se nota, pero si me enfeito, soy igualito, Aurelio. En verdad. Editor, ping, ping. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Ya. Marketing inteligente para gente sonza. Ah, no. Marketing simple para gente inteligente. No quiero cagarte. No colaboras tú. Ya, vamos. Seis grabaciones hoy día. Hoy vamos a aprender otra vez más energía. Un poquito de demente que ya quebró. Emprende, bro. La sal de acá, carajo. Si yo te pregunto hoy día qué es una marca, ¿qué me dirías? Lo más importante que tienes que descubrir que la persona a la que tú te diriges debe creer algo lo suficiente. Ya. Eh, 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 eh. Porque en My Good Week lo que hace es jala o lee. No, cuidado con lo de jala. Ya te conozco, huevón. No, va a salir, va a salir de acá blanco. Para ti, campeón. Que va a venir a resolver este tema de acá, este bodrio que está pasando el cliente y te va a decir, oye, yo te voy a ayudar con este. Esta es la salvación. Consume agua. No. Consumí. Devoré. No sé, ¿qué otra creencia puede ser? Consumí. ¡Machetumare! ¡Woohoo! ¡Yoohoo! ¡Yee! Eh, eh, eh. Somos los piratas. ¿Tres A? Tres R's. ¡Arr! Devoré. Pero no sé por qué le ponen estrategia de pirata a los gringos sonso. ¿Cómo dicen sonso los gringos? De a todos los gringos sonso. ¡Arr! Sí, sí, ¡Arr! Pero ¿qué pirata dice Arr? Eso lo dice un dinosaurio también. ¿No? ¿Por qué no se llama la estrategia de dinosaurio? ¿Acaso los piratas dicen Arr? De todos los, todos los, los cartoon, de todas las que yo estoy haciendo Arr. ¿Sí? De a ver, pero hablo como Arr, Arr, Arr. Bueno, ya. Devoré. Chatuvalo, se cagó. Eh, eh, eh. Voy a dejar algunas fotos acá ya, amigo de editor. Chuk, 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 chuk. Sí, ojalá las pase. ¿Qué puso el negro? ¡Tonero! No, mentira. Chuk, chuk, chuk. Voy a dejar algunas fotos acá ya, amigo de editor. Chuk, 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 chuk. Devoré. Si no se rieron, bueno, qué pena, no me interesa. Yo me vacilé. La segunda recopilación es sobre la historia de Netflix. En este caso, no me acuerdo mucho, en verdad. Solamente haber puesto a los dueños sus caras en cuerpo de perritos. Y que Daniel no paraba a hablar de My Good Week y nunca tuvimos reunión ese día. Houston. Cuando me pide que sea otro... Tú sabes que ese, el que inició ese meme fue... Eh, este... Ah, voy a hacer interesante. Te voy a mostrar, editor. Las tiendas Blockbusters en todo Estados Unidos, ¿ok? Ahí va. Es un video que vas a poder sacar. Te voy a pasar el video completo. No tienes que editarlo. Sí, sí, tranquilo. Todo esto fue el sueño, ¿no? ¿Qué? Ocho años después, saltemos al 2007. Aquí hubo un hito muy importante para Netflix. Ah, no. ¡Ah, no! Antes del 2007. Perdón, otra vez. Y decían, oye, este Netflix nos está... No, otra vez, otra vez. Hay un evento más importante. Ya, perdón. La principal fuente de ingresos de Blockbuster. ¿Cuál creen que era? Es decir, pasó el famoso Billion Dollar Company en ingresos. Llegaron al billón. Y sus márgenes eran muy atractivos porque... Ah, no. Joder, por la puta madre, puta madre, puta madre. Eh, eh... Ah, y otra cosa importante de aquí que me faltó decir. Ah, no, todavía no es el tema de las maratones. Todavía. ¿Qué pasó en el 2011? ¿En el House of Cards cuánto fue? ¡Easy concha! ¡Easy concha! Eh, eh... Eh... ¡Fácate! Eh, tiki, tiki, tiki. Algo más acá. Algo... Dato curioso. Dato curioso. Importante el dato curioso. Antes de dejarlo. El dato curioso es que... Hay un punto... Ah, ¿cuándo empezó Netflix and Chill? Eso es importante. Netflix and Chill. El Netflix and Chill empezó... Se me va, se me va, se me va. ¿Cuándo empezó el Netflix and Chill? Joder, ¿dónde está esta vaina? Perdón, amigos. Mmm... Tan, 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 tan. Netflix and Chill. ¿Dónde encuentro? Pi, pi, pi. Acá está. La siguiente recopilación es sobre el video de fracasos, el cual me decepciona mucho a ustedes que hasta el día de hoy no lo hayan funado por tanta vaina que hablo. Perdón. ¡Ay, no! App is also coming. ¡Qué hijo de madre! El app, huevo. My good week ya está viniendo. ¡Ay, qué emoción! ¡Oh, brother! ¡Qué emoción, huevo! Escúchame, es que esta es una belleza, huevo. Perdón, 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 perdón. No te moleste, no te moleste, por favor. ¿No te tienes que ir a la 6? Espera, espera. Pide tu Slava, puedes agregarme a mí en el beta, en inglesa. A ver tu inglés. Hi, Slava, can you add me to that? Ya. Y para empezar, este gran, uno de estos grandes programas que es Hablemos de Negocios, esta nueva temporada de Hablemos de Negocios. No, no es nueva temporada, pvp. ¿O sí? Ya. Chucha a mi esposa. ¿Dónde están mis agenditas? No me digo nada. Sin esta vaina de cuero, porque es muy caro. Es muy caro. Si este video llega a 5.000 views, sorteas de 3.000. Ah, buena idea. Puta, una, que miserable. ¿Qué miserable? No, salte a 5.000. Ya, si este video llega a 5.000 views. Ay, me gusta hacer eso. 10, 15, 5.000 es muy fácil. Sí, es muy fácil. El tercer negocio que quebró. Demente. No quebró en verdad, lo dejé. ¿Qué? No quebró, pero lo dejé. Lo dejé porque va a quebrar. Claro, lo dejé porque va a quebrar. No, no cayó, se desplomó. No cayó, se desplomó. Vas a llorar. Te metes ese polvito. Hay muchas alternativas. Puedes tomar tu café. Puedes meterte con... No, mentira. Nunca se metan con... Adictos. Nunca. Nunca. Olvídense de la... No la necesitan en su vida. No aclare que es por eso. Iba a hacer un esfuerzo gigante que yo no estaba tan involucrado. Entonces dije, chao. Entonces no te saliste si quebraron. O sea, dijeron... Decidieron no continuar. Y entraron dos inversionistas. Aquí lo bueno para después es que... Bueno, no sé si es bueno. Perdón, inversionistas. Pero no perdimos nuestra plata. Si no perdimos la plata de los que invirtieron. Nunca gastes tu plata en tu negocio. No, mentira. Mentira, mentira. Es una broma. Voy a ser funado. Pero ellos asumían el riesgo. El mejor creador de conciencia de finanzas. Ellos asumían el riesgo. Estoy grabado todo el día, bro. Por favor. Porque esta va a salir y se va a la mierda. ¿Sí, no? ¿Sí? No. No, porque ellos asumen el riesgo cuando entran. No es un préstamo. Claro. Es una inversión por el porcentaje de la compañía. Es súper importante eso. Él sacó su porcentaje. Cada uno sacó su porcentaje. Cada uno sacó su porcentaje. Para ti, campeón. Pon todo eso que estamos hablando. Ponlo. Voy a ser funado, bro. Pi, pi, pi. Voy a importar. Es más, tengo un video acá, ¿no? Donde hago el costo de todo. Del otro lado tienes cuando sacaste el valor de las agendas. Sí, cuando saqué el valor de las agendas. En pleno video, ¿no? En pleno video dejó un punto de la calle. Sí, en pleno video me di cuenta que no. En pleno video de este video me di cuenta que no era tan rentable. Pero ya me había importado apenas las... Las 200. Las 200. Las 200 estaban en camino en el avión de Tokio. O sea, acá es... Última le... Uf, qué dolor de cabeza. Ah, su madre. Jesús María y José. Por último, para acabar, vamos a mostrar el momento más elocuente de Daniel. Lo entenderán después. Hablemos de negocios. Al toque, que me tengo que decir la 6. Oye, en verdad, nunca ponemos el video cuando pongo así. Nunca me agarré ese video. Puta madre. O de 60 dólares mensuales. Perdón. Puta madre. A eso se le dice... ¿Cómo se le dice? Puta madre. Estoy muy cansado, jefe. Ya no doy. Mi cabeza ya no da. Ya me tengo que ir urgente, amigos. Me está mafeputeando porque no estoy ahí a las 6. Y hasta acá el video de Bloopers de Octubre. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Y si no te ha gustado, compárteselo a tu amigo. Quémalo para que se quede igual que tú. Y bueno, tampoco me importa. Ya estás hasta acá. Yo me reí, me vacilé. Y nada. Así que nos vemos. Ojalá, si Dios quiere, en Bloopers de Noviembre. Chao. Chao.